Va a ser una charla tipo simposio de psicología del deporte, aplicada al deporte, a través de la psicóloga Lorena Alarcón. Ella ya tiene experiencia en lo que es la parte deportiva, ha trabajado durante muchos años con clubes de primera división, como el caso de Vélez Arfil, donde, lógicamente, eran sus comienzos de la parte deportiva en su carrera. Y nosotros no lo estamos padeciendo abiertamente, pero lo vivimos, lo estamos sintiendo de que la problemática está instalada y tenemos que tratar de empezar a buscarle una solución. Y nada mejor que una psicóloga que abarque la parte deportiva de ello. Bien. Uno entiende que la psicología ha avanzado y cada vez es de mayor participación en diferentes clubes, sobre todo aquellos clubes o deportistas de élite. Sí. Se ha creado hoy en día una situación donde la psicología es parte del deporte, ¿no? Es parte del crecimiento de los deportistas. Y principalmente cuando hablamos de la parte de alta competencia o de élite. tenemos que entender que nosotros estamos apuntando hoy a lo que son los chicos, que es toda la parte formativa, y donde también tenemos que tener una gran variedad de hechos psicológicos. Así que... ¿Es probable que a futuro se pueda sumar una profesional que trabaje en el club, en esta área? Bueno, a ver, nosotros estamos todavía un poco alejados de toda esa realidad. Es cierto de que muchos clubes... Tienen tantas disciplinas, tantos deportistas, además equipos profesionales. Así es. Lo ideal sería tener un psicólogo o una psicóloga donde estemos trabajando continuamente con los deportistas. De hecho, el año pasado hubo un psicólogo que venía a trabajar con los futbolistas de nuestra entidad. Yo creo que en el día de mañana... ¿Un tapí inicial? Yo creo que sí. Si bien por ahí lo que estuve hablando con la psicóloga es trabajar talleres en el mes de febrero, a partir de febrero o marzo, con las diferentes disciplinas. Es lógico que esto es un tapí inicial, como bien decís vos, para empezar el día de mañana a verlo con otros ojos a la parte de psicología deportiva. Porque es muy importante. Nosotros no lo creemos, pero ayuda muchísimo y principalmente en la formación de los jóvenes. Con respecto al compromiso, compañerismo, el respeto hacia el rival primero y principalmente hacia los profesores y entrenadores. Pero es fundamental el respeto hacia el rival. Que muchas veces en una cancha de fútbol principalmente es donde se ve, donde los padres más que todo de afuera gritan muchas cosas que realmente no son bienvenidos. Y poder por ahí trabajar aspectos emocionales, personales y grupales que no es tan fácil para un entrenador a veces manejar esas situaciones. A veces los entrenadores terminan cumpliendo varias funciones, más allá del entrenador, terminan siendo hasta psicólogos también. Es lógico que la capacidad que va a tener esta psicóloga para poder llegarle al jugador o al deportista va a ser mucho más sencillo y más fácil que cualquier entrenador o profesor. Es muy importante, así que desde ya yo te agradezco de que te hayas acercado para que lo podamos llevar a esto a la gente de esportivo. ¿Cuál, Ricardo? ¿Mañana? Mañana a seis y cuarto de la tarde en el quincho mayor del club comienza la charla. Seis y cuarto de la tarde. Bien, ¿ustedes han convocado? A todos los deportistas del club, lógicamente que aquellos que están involucrados en algún entrenamiento, ese día se suspende porque es tan importante como un entrenamiento mismo la charla. Así que seis y cuarto, todo chico mayor de 13 años, la charla es obligatoria. Bien, bien. ¿Y están los profes todos convocados? La idea es que trabajen la primera hora, hora 15, con todos los que son los deportistas, referidos a ello, apuntándolo a ello. Y después una hora, hora y 15 aproximadamente, van a quedar únicamente los entrenadores y profesores para tener una charla mucho más profunda con la psicóloga. Ricardo, muchas gracias. No, gracias a vos, gringo. Y volví a repetir, mañana martes 23, 18, 15 horas, en el club del quincho mayor del club esportivo.